Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBL en el mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero igual veis algún orden de cambio de las estanterías o algo y es que he hecho reorganización este fin de semana, este último fin de semana y he organizado un poco. También comentaros que creo que este mes, miro para aquí porque los tengo todos aquí, los que os voy a enseñar, creo que me he pasado un poco escogiendo lecturas, ya que este mes es el Festival Celsius, os dejaré en la cajita de descripción y si me acuerdo, ahí por aquí, por aquí, no sé dónde va a salir algún vídeo que grabé del año pasado, que es un festival de literatura, también quiero ir algún día a la Semana Negra, que es otro festival de literatura, entonces no sé si me habré emocionado demasiado con las lecturas este año, o este año, este mes. Lo primero de todo os voy a decir las lecturas en digital, voy a abrir lo que las tengo en burlis, apuntadas, os irán saliendo por alguna parte las portadas de los libros. Bueno, por una parte estoy leyendo por mi cuenta Una furia de alas negras, esta es una primera parte de la saga Skybound, de Alex London, seguramente no seguiré con ella después, ya que sí me está pareciendo entretenido, pero no me parece para seguir, y este lleva un 55% ahora mismo. También La maldición de los Luján, de Dital de Luna, que lleva un 56%. También en digital hay una canción salvaje, que es el primero de monstruos de Verity, de Victoria Schwab, que aquí llevo un 34% leído, no llevo mucho, pero bueno. También tengo Azura y el heredero del mar, de Ludwig Wiesel, no sé si se pronuncia exactamente así, pero bueno, de este llevo un 36%. También tengo Kim Matoa Charmian Kersleck, de Annie Haynes, no sé si se pronuncia así, que este lleva un 61% y seguramente me lo terminaría este mes. También en digital tengo El asesino de Village Street, de Anabel Navarro, que está llevando un poquito, llevo un 24%, pero no es muy largo, creo, a ver cuántas páginas tenía, 95%. Este me lo terminaré este mes también, seguramente. También en digital todavía no los tengo empezados, pero voy a leer La paciente silenciosa, de Alex Michelides, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Y también voy a empezar La máscara del asesino, de Jorge Martín. Estos dos son los digitales que voy a empezar este mes. Y bueno, por otra parte, ya en físico, ya habréis visto que ha salido este en algún vídeo, pero es que con una chica del grupo de locura conjunta, vamos a leer algunas historias de Edgar Allan Poe, y por eso lo he puesto aquí, su señor Tocho. Estoy leyendo, bueno, empecé por mi cuenta, Zona Previda, de David Cirici, que llevo nada a poco, 30 páginas. Todavía no empecé, voy a empezar Cazadores de Sombras, Los Orígenes, el tomo número 3, Princesa Mecánica. Ahí lo podéis ver. Como os digo, aún no lo voy a empezar. O sea, aún no lo empecé, lo voy a empezar este mes. También voy a empezar Donde Surgen las Sombras, de David Lozano. Este no es muy largo, no llega a 250 páginas. De David Lozano ya me leí Key Novel, Valkyria, y estoy leyéndome también Hight. Y bueno, pues ahora voy a ir con este. También voy a empezar Sangre de Mesangre, de Rebeca Tavales. Este ya lo habréis visto en algún tibiar, y es que llevo con él, creo que es un año, aproximadamente, a ver si de esta me lo leo ya, que lo voy a leer junto con Francie. También estoy leyendo Stephen King, el visitante. Lo pongo así ya que le quite la portada, bueno, la cubierta, perdón. En este nada, llevo un poquito, llevo 108 páginas. Un quinto del libro será. Luego, por mi cuenta, estoy leyendo también, mezclando el libro con el audiolibro. Estoy leyendo La bruja, de Camila Larber, el último título que salió de esta saga que tiene. A ver cómo se llama la saga. Ah, Los Crímenes de Filbaca. Soy tonta, lo tengo aquí arriba escrito. Y bueno, este llevo 480 páginas, y no me queda nada, me quedan unas 150 aproximadamente. También estoy leyendo el último de la trilogía de versos, canciones y trocitos de carne, con suma túnez de César Pérez Gellín. No sé si lo veréis muy bien ahí. Que nada, este llevo poquito. 123 páginas, nada más. También, el que os comentaba antes de ver a Bilozano, Haiz, que lo estoy leyendo en una lectura conjunta. Llegamos ya a 158 páginas. Nos quedan 190, más o menos la mitad. También estoy leyendo que no nos queda mucho. Bueno, cuando digo no, si es porque lo estoy leyendo en lectura conjunta con otras personas. Aquí está el abrazo del monstruo, de Félix J. Palma. Esto lo llevamos bastante avanzado. Vamos por la página 471. Y tiene unas 730, no nos queda mucho. Estoy leyendo también Gertel S. Gertel, la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson. Esto lo llevamos bastante adelantado. Llevamos a ver. 406 páginas. Y tiene, que tendrá 900 y algo. A ver si lo encuentro. Unas, no llega a 800, así que llevamos más o menos la mitad. También estoy leyendo Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. No sé si lo veréis ahí. También aparece ahí. Llevamos bastante avanzado. Vamos por la 393, más o menos la mitad. Y por último, pero no por ello menos importante, también estoy leyendo La Voz de Amunet, de Victoria Álvarez, que de aquí sí que no nos queda nada. Llevamos 584 páginas, y tiene 700, nos quedan algunas. 116, que este seguramente también volará este mes. Como veis, son muchísimos libros, pero bueno, como son por tantas, no es que me los voy a terminar todos este mes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.